Sí, yo creo que la parte de automatización y estandarización, a lo mejor al principio es un trabajo muy fuerte. Sí. Pero estás ganando libertad a futuro. Le estás sembrando a futuro. Y como tú dices, antes nos vendieron que la estandarización era como muy robotizada, muy cerrada, ¿no? Realmente la estandarización te permite descansar o delegar ciertas tareas, ¿no? Para que tu cliente no perciba efectos negativos, pero tu operación en ciertos procesos pueda seguir adelante. Y eso tampoco le hace perder al negocio la personalización que te da, ¿no? Porque a veces ese es un error, parte de ese ciclo, a veces vicioso, es ese componente, ¿eh? A veces, oye, entró Juanito y atiende súper guau y los clientes lo piden y, ah, ok. Oye, se va Juanito y se van los clientes, ¿no? Oye, ¿qué pasó? A ver, explícame cómo. A ver, sí. Es que tú no te ocupaste por estandarizar las tareas que hacía Juanito. Te confiaste de que Juanito es el que vende, es el que atrae, es el que capta, es el que fideliza. Sí, pero Juanito no es la empresa, ¿eh? O sea, por muy bueno que sea, por muy disponible en la exposición que sea, Juanito no es la empresa, ¿no? Sí. Entonces, si tú como empresario no recabaste, no sistematizaste, oye, ¿cuál es el método Juanito para esto? Y no lo hiciste tú. Juanito cuando se va, se van los clientes, ¿no? Entonces, el estandarizar o utilizar herramientas estandarizadas no quita el hecho de que tú puedas personalizar la experiencia del cliente, ¿no? Pero eso lo tienes que hacer como negocio, no depender como de una persona. Claro. Sí, totalmente. Nosotros, por ejemplo, en la industria automotriz, tenemos estandarizado el tema de los equipos, hojas de parámetros, instrucciones de operación, ayudas visuales. Entonces, me imagino que eso se puede trasladar un poco al tema gastronómico, ¿no? A lo mejor con otros nombres, pero. Hay mucho software y herramientas para la parte de los negocios gastronómicos, más ahora en tiempos pospandemia, tanto para parte de pedidos, para administración, para manejo de inventarios, para captar o sacar de ahí las estrategias de venta, para medir, como lo habíamos pensado la vez pasada, medir la calidad del servicio, la experiencia, la satisfacción. O sea, ya hay mucho software de eso. Aquí el tema, cuando estamos contratando a alguien o estamos formando un personal, es que aprovechemos ese talento, esa experiencia para sistematizarla dentro de la empresa, ¿no? Quiere decir, oye, oye, ¿por qué Juan de las Manzanas nos pasa mucho, por ejemplo, en inmobiliarias? ¿Por qué Juan de las Manzanas vende más o vende tres veces más que Juanito? Algo hace, ¿no? Quién sabe, pero qué bueno que esté vendiendo. Sí, sí, pero tú sistematízalo, o sea, está dentro de tu empresa. Sistematizarla quiere decir que extraigas el método de Juan de las Manzanas para que los demás asesores puedan replicar. Ya si se va Juan de las Manzanas o no, tú ya tienes el método. Eso es capitalizar el talento humano, ¿no? Como tal, ¿no? Bueno, además de que tú lo formas, porque a veces Juan de las Manzanas ya no ocupa formación, ya viene con experiencia, etcétera, y aporta algo significativo, pero probablemente te está nutriendo a ti como empresa. Entonces, tú tienes que extraer lo mejor de Juan de las Manzanas para que el resto del equipo de colaboradores pueda, como, replicarse. Bueno, qué importante eso. Sí, no lo había pensado de esa manera, pero sí es bien importante porque al final la gente no es eterna, ¿no? Hay algunas comercializadoras, por ejemplo, que apoyamos, que cada lunes tienen como un círculo de retroalimentación, que le llaman, en el que se comparten como tips para venta de mostrador. Ah, yo lo hice así. Y entonces se ponen como hacer ejercicios de simulación para que en cada uno se forme el talento de venta de mostrador o servicio al cliente. O sea, y religiosamente lo ponen, pero eso lo define la empresa. Claro. Y esa parte es ganar-ganar porque la gente gana comisiones, más comisiones, y la empresa, pues, tiene más efectivo, ¿no? Es correcto. Y además formas, finalmente, al recurso humano. O sea, la persona que estaba tímida, introvertida, que fue como, este, no se le daba mucho a las ventas, va adquiriendo habilidades, se va sintiendo más en confianza y dice, oye, yo me di cuenta que puedo vender. Esa persona quizás se va a salir después de la empresa, no importa, pero tú ya le formaste en su historia de vida el que adquirió ciertas habilidades. Tú creciste como empresa y también la persona creció en su proyecto de vida. Claro. Sí que importa también la parte de saciedad, la parte de responsabilidad de saciedad. Tiene que impactar en esa parte, ¿no?